Hola, buenas tardes. Yo me llamo Yolanda García Hernández. Vine aquí con la doctora Jessica a buscar solución a mi salud. ¿Por qué motivo viniste Yolanda a platicar de la gente? Porque me sentía muy mal. ¿Qué diagnóstico tienes o qué enfermedades tienes? Pues soy diabética y pues dar mortal por eso, muchos problemas de salud. ¿Desde cuándo tienes diabetes? Yo ya tengo como unos 6 años. ¿Y cuánto traías tu glucosa cuando llegaste aquí a Herbol? Cuando llegué aquí, pues yo la traía muy alta, donde pasaba de 150, de 150, no me bajaba, o sea, ya eran niveles altos. Muy altos. ¿Y cuánto fue lo más alto que te llegó a subir la glucosa? Cuando inicié mi tratamiento de... que inicie pues con este, yo lo traía a 500. ¿Hasta 500 la traías? Hasta 500 la traía. Y... ¿Y no te lo habías podido controlar con nada? No, no sabrías que lo controlara. O sea... ¿Qué? Ya... Ya me daba mucho... mucha... metformina. Metformina. Pero ya me querían dar la... la inyectada. ¿Insulina? La insulina. Porque, pues, me decían que ya no había manera de controlarla, que tenía que ya darme la inyectada. Pero yo... yo trabajo, o sea, yo soy una persona que, pues, tengo que luchar por mí misma, por sobrevivir. Y... y era lo que yo les decía, yo no puedo estar me inyectando, no puedo estar llevando esta... Este tratamiento. Este tratamiento. Sí, además de que después es muy invasivo. Y dije, pues, es que no, no, no puedo. Entonces, me hablaron de... de aquí de la doctora y, pues, dije, yo voy a ver qué... a ver qué... pues, qué solución me ha dado o... Ajá. O sea, algo que me ayude. Y, pues, perdítele a Dios si me ha ayudado. ¿Cuánto ha bajado la gruposa, Yolanda? Muchísimo. Muchísimo, porque, pues, ya ahorita veo niveles de 90 o... ¿84? 80 o así, pero ya no... ya no... ya no... ya no como andaba, ya no como estaba anteriormente. Hemos reducido también la cantidad o la dosis de medicamento, ¿verdad? Sí, también ya la cantidad ya... ya se redujo y ya... ya no nada más es una vez al día, siendo que ya las tomaba... tenía que tomarlas tres veces al día para poder andar... y ni aún así. Sí, ya reducimos muchísimo la dosis de medicamento, porque, pues, no... llega un punto en el que el medicamento, pues, ya no es suficiente y, como ellos decían, pues, te tenían... te querían dar insulina, ¿no? Ajá. Pero ya con la alimentación, con todo el tratamiento que hemos llevado, pues, te ha disminuido muchísimo. Y, por ejemplo, el hormigueo en las manos, el dolor en las articulaciones, como llegaste en los huesos, ¿cómo te sientes ahora? No, pues, era muchísimo dolor, muchísimo... tenía... yo pude todo mi cuerpo, pero a la diferencia de hoy, pues, no, ya, muchísima la diferencia. Yo tengo ganas de levantarme, yo tengo ganas de realizar siquiera mis quehaceres de mi casa, porque antes ni esas ganas de ir. Qué bueno. Y, por ejemplo, tu digestión, ¿cómo ha cambiado? Antes tenías estreñimiento, llegaste con un estreñimiento bastante fuerte. Sí, muchísimo estreñimiento. Había días que no hacía. Me la pasaba con ganas de ir al baño, pero no hacía. Ajá. ¿Y ahora cómo es tu digestión? No, ahora no, pues, ahora sí ya... Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Ya ni me siento... porque antes comía y yo me sentía con el estómago... Muy inflamado. Muy inflamado. Con indigestión. Sí. Y ahorita, pues, ya no, ya... ya como, pero no, no siento esa sensación que yo sentía antes. Perfecto. Y, por ejemplo, de... de la piel, de las manchas en la piel que tienes. Yo, pues, bueno, siempre he tenido ojeras. Desde que yo me acuerdo que estaba de... todavía joven, siempre las tenía. Pero no, como ya andaba. Ya mis ojeras ya estaban acá, ya era demasiado lo que era este. Y a lo que yo decía, no, pues, yo me miraba como me veía, pues, bien, ya, pues, muy deteriorada. Yo decía, pues, ¿qué está pasando conmigo? O sea, que me estaba yendo así, pues, ya tiro abajo. Y ya, pues, como ahorita, pues, yo venía a buscar un consuelo o algo que me ayudara. Claro. Pero, pues, sí, ya, 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 yo ya me las veo, ¿verdad? Que ya, ya hay saca cualquier de este, pero ya... Ya ha disminuido bastante. Sí, sí. Ha mejorado muchísimo la hiperpigmentación que tenías. Si bien, pues, todavía falta, pero ha avanzado muchísimo. Esto es porque Yolanda, con Yolanda, pues, hemos limpiado, pues, el hígado principalmente también. Y está tomando colágeno, ¿verdad? Sí. El colágeno también le ha ayudado bastante a mejorar todo el aspecto de la piel, las articulaciones, los huesos. Esos dolores que tenía ella antes, este, debilidad, fatiga, es gracias, pues, al tratamiento que ha llevado con toda la dieta, la herbolaria y el colágeno. Que esto le ha ayudado, pues, muchísimo en la pigmentación de su piel, ha disminuido bastante, ¿verdad? Sí. Y del 1 al 10, ¿cómo te has sentido? Uf, pues, muchísimo. Muy mejor. ¿Cuánto tienes en tratamiento, diría la gente? Pues, inicié en enero. Ajá, a mediados de enero. A mediados de enero. Con ella, pues, tenemos dos meses y medio, más o menos. Sí. Y hemos logrado, pues, muy, muy buenos cambios. Sí. Pues, muchas gracias, Yolanda. Este, vamos a estar aquí mandándoles los avances de Yolanda para que, pues, estén al pendiente. Muchas gracias y esperemos más adelante. Gracias. Bestimone.